La verdad que muy esperado porque si bien estamos trabajando desde los primeros días de febrero con los chicos de quinto año que han terminado el ciclo 2020, ahora empezando con el 2021, con gran expectativa, la verdad con todos los chicos que estaban convocados de forma presente y bueno, como todas las escuelas, hemos tratado de respetar lo que son las indicaciones del Ministerio de Educación, pero bueno, cada escuela con nuestra particularidad específica. Bien, vemos en el ingreso del establecimiento, termómetro, alcohol. Sí, eso ya desde el primer día, nosotros nos estamos ateniendo a lo que es un comité mixto de seguridad e higiene, que nuestra patronal, tanto el Arzobispado como el Ministerio de Educación y el gremio, desde SADOP, nos han impuesto, digamos, que es un protocolo donde, bueno, todo lo que son las normas de higiene básicas, temperatura, alcohol en los chicos, el tema de distanciamiento, barbijo permanente y todo lo que hace a la higiene personal también de los alumnos. Bueno, a nivel contenido de materias, ¿cómo se han organizado para aquellos que esta semana empiezan desde sus hogares a tomar clases? Y bueno, específicamente desde el nivel secundario es un poco más complicado, pero hemos tratado de hacer una grilla donde los chicos puedan tener de primero a quinto año todos los espacios curriculares. Si bien el tiempo es más acotado, porque vamos a tener nada más que tres horas y medias, reloj de clase, son dos bloques de una hora y media, 30 minutos de recreo y una hora y media nuevamente, y todo en el mismo turno, hasta educación física y alguna oferta curricular que nosotros tenemos educativa, todo se hace presencial. Igualmente, si bien hay dos grupos que se van a ir turnando, el grupo A y el grupo B, una semana cada uno, los chicos tienen todos, todas las materias. Además, cada uno de los profesores lo que va haciendo es hacer un apoyo de manera paralela a través de los classrooms, que ya están creados desde el año pasado, así que eso fue mucho más sencillo de trabajar, digamos, es como una apoyatura virtual que van a ir teniendo.